Quiero ser lo que te hace más feliz A mí me gusta verte así, como el fin de este viaje Préndeme, sácate, llévame a un lugar con parlantes Y que nos duele la sonoridad por el aire Un espacio para celebrar, sin Cristo es grande Este amor es la mejor cara del poder Y estás cansada de poner el dedo en la llaga Este tiempo llegó para ahogar a la bestia Todo acaba bloqueado entre tanta histeria Hoy hagamos la excepción de romper las reglas Dando hambre sin satisfacción, satisfacción Hoy hagamos la excepción de desviar la cuerda Y que durar sea mejor carrer, mejor carrer Que buena noche, ¿no? 20, 17, 57 Seguimos acá después de la fecha Exactamente, a 3 minutos de las 21 ¿Estás cuando River? ¿Cómo? ¿Estás cuando River? Sí, debe estar cuando Yo te cuento cómo va Cristian Ramón Dele, dele, dele River en este momento Le voy a mandar saludos al amigo Carlito Y también a Pelu Seguramente que deben estar escuchando la radio Le mandamos, sí, están escuchando la radio Así que le mandamos un saludo grande Gente que nos atiende extraordinariamente bien Cuando vamos a Arsenal La verdad que son unos genios Igual que la gente de Vialde también Que ayer nos atendieron de maravilla Tengo que probar las tortas fritas La verdad que ya probé la de Cañada Me olvidé ayer la de Vialde Y pasa que estaba a fútbol Usted sabe que iba a probar las tortas fritas Pero lo vi a Juan Yo dije, ¿Vendrá de ese lado? ¿O vendrá del otro? ¿A quién lo viste? A Juan ¿A Juan? ¿Qué es Juan? Después le digo Bueno, perfecto Ese es Juan Ese es Juan Ganó River 2 a 1 A Sarmiento de Junín Ganó Ya ganó Ya teniendo partido Ahora están por jugar Talleres de Córdoba Estuviantes de La Plata Lindo partido este Taller que está en la punta, ¿no? Y si gana, sí Si gana, queda en la punta Exacto Bueno, 1-5-4 25-25-3 4-9-21-7-95 Esto es después de las fechas De las 22 Estamos con Cristian Ramón Hoy solos como Perro Malos Para ser de compañía Y Perros malos, qué buen Perros malos Perros de la calle Para que Te informes de todo Para la campaña De todo lo que ha pasado Tenemos nota Así que Cristian Vamos con más información Si te parece Muy bien Muy bien Nos vamos a los resultados De lo que pasó En la sub-17 Zona centro Aquí en la ciudad de Viale Viale En sub-17 Unión Le ganó por 3-0 No, esa es la de Zay No, no lo torea Zay Porque usted sabe Que le mandan mensajes Ya Zay Y enseguida torea Guarda Dijo Zay Fui a como uno a uno Tenía partido tercera Me fui a Bucuna Gaseosa Porque estaba a punto De jugar la primera Con María Grande Y cuando vuelvo Perdíamos 6-0 En zona centro Nos olvidamos Porque el deportivo Diego Maradona Empató 1-1 Con el club aclético Arsenal Que quedó libre En primera división Y me voy A la zona norte Me voy a la zona norte En sub-17 El León de Asencamp Le ganó 3-1 A Unión Alcaraz Y por supuesto Unión Agrario Cerrito Choque de Verdes Empató 0-0 Con Juventud Unida Y el deportivo Bobril Que tiene una cancha Maravillosa Extraordinaria Con todo lo que le han hecho Nuevo Allí el amigo Lanzi Ganó 2-0 El deportivo Bobril A Sarmiento De Asencamp El equipo De allí De la ciudad De Asencamp Perdió entonces En sub-17 Por 2-0 Así que Estos son Resultados En sub-17 Así que Extraordinario Sacando El 5-0 De cañada La verdad que Todo bien ajustado Tranquilo Así que Bueno Nos vamos a hacer Rintos De última Dale Perfecto Hágalo por ahí Si usted quiere Genial Así que Nos vamos a tirar Por ese lado Después Después vamos a pasar No vamos a poder Completar Otra vez Los resultados Con los compañeros Que siempre tiramos Menos mal Así que Los vamos a tener Por ahí Un gran debut Entonces Para el equipo De Diego Maradona Bueno Perdiendo en una categoría Y ganando en la otra Sabiendo es que Van a estar jugando Solamente en esa categoría No va a quedar libre La categoría En sub-17 Y sub-20 Ningún equipo De la zona centro Porque bueno Está el equipo Ese allí Que va a estar jugando Por ahí Nos vamos En un ratito Ya vamos a tener La comunicación Aquí con nosotros Vamos a estar charlando Con gente de Cerrito Con uno De los jugadores Importante Que tiene ese club Así que Y va a estar charlando Con nosotros Ya lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Al amigo Bracaylar Viejo conocido También aquí En Arsenal Así que Los saludamos Bracaylar Querido ¿Cómo le va? Muy buenas noches Te saluda Marcos Y Cristian ¿Cómo estás? Buenas noches a todos Bien, bien Tranquilo ¿Descansando? ¿No entrenan hoy? Sí, sí Entrenamos hoy A la siesta A la siesta Con los chicos de Paraná Y bueno Ahora ya descansando ¿Los hace trabajar Pablito, eh? Sí, sí Aparte Nos hace bien Nos sentimos bien Y aparte Hacemos regenerativo Para recuperar el cuerpo Para mañana ya estar al 100 Para meternos la semana Nuevamente ¿Complicó el resultado De ayer? ¿Sorprendió? Ayer complicó Sí, complicó Nos cae un gol A los 30 A los Sí, 30 segundos Creo, 40 segundos A la que arranca El partido Y bueno ¿Del vestuario? Del vestuario Viste que es como Arrancar O decir Fuf Arrancar el año de fútbol Y arrancar así Y bueno Nos tocó un poco Intentamos Intentamos Pero bueno Al ir Ir Y no meterla Viste que Por ahí La ansiedad Y los nervios Del partido De no llevarte a jugar Te llevan a enloquecer Y bueno Y pasó lo que pasó Ayer Braca Nosotros decíamos De a veces Por ejemplo En esta zona De este lado Bueno Uno queda libre ¿No? Por lo menos Te hace reaccionar Pero bueno Tenés El que queda libre Y perdió Tiene que esperar 15 días O ustedes tienen Ya el domingo Tratar de salir adelante Lo más rápido posible Claro Por eso Como te decía Viste ir el lunes Hoy como que ya Te mete de nuevo En querer la revancha Y ¿Cómo decir? Ya para el domingo Concentrado Y meterlo en Sarmiento Que va a ser un rival duro Pero Confiamos en el equipo Que tenemos ¿Cómo fue empezar Otra vez? ¿No? Porque bueno Ida y venida Jugamos No jugamos ¿Qué pasa? No jugamos Entramos Y bueno Ya Una vez que se sortió Que ya tenía el Fictur Bueno Todo el mundo Tenía el miedo De decir No otra vez Que se suspenda No Pero bueno ¿Cómo son esas ganas Del jugador Estoy hablando ¿No? Sí La verdad que Viste que Siempre en los viajes Hablábamos con los chicos Che no Ya sé que la semana Que se suspende O se vuelve la pandemia Para atrás Viste esas cosas Que uno piensa Y bueno Pero Gracias a Dios Se arrancó Y allá estamos Ya estamos en el torneo Y ojalá siga así Sí Sí Es complicado ¿No? En tu caso ¿Cómo es el tema? Porque Varias veces Te vivimos entrenando En tu casa ¿No? Sí Sí Uno siempre Tiene que estar bien Para Para mantenerse Y cuando le toca Ir a entrenar al club Estar bien Y dar lo mejor Cada día Aparte Yo venía de Jugar en Don Bosco En la liga paranaense Y después tuve la suerte De ir a Atlético Paraná Para el Federal Y me mantenía en ritmo ¿Eso te mantuvo? Sí Me mantuvo con ganas Y ganas de seguir Y cada vez apuntar un poquito más Me imagino como Tiene que haber estado Pablo Ayer ¿No? Sí Me imagino que La ansiedad La gana De hacer lo mejor Para el club Y Que te lleva En el tiempo esto De no ver fútbol Y De querer hacer todo junto Por ahí Capaz que te juegan contra También Braca ¿Gusta el formato? O O bueno Esto te Yo creo que Lo que te da Es poco margen de error ¿No? Sí Está bueno Está bueno para Para si querés Ser candidato El torneo este Concentrarte Y tratar de no regalar Esos partidos Que Obviamente por el tema De De un año y medio Sin jugar Eh Te llevan a Que te pasen estas cosas Pero es lindo O sea Lindo el torneo Y Siempre el Paraná de Campaña Se pone Se pone emocionante ¿Cómo estuvo de gente De Braca? Ahí en Cerrito Y la verdad que bien La gente acompaña Como siempre Con Creo que 220 personas Con protocolo Todas esas cosas Como te piden Como le pidió la liga Y bueno Contento Por escuchar esos gritos Y el aliento de la gente Un partido de verdad Un partido de verdad Eh Cambia ¿No? Nosotros hemos estado charlando En este tema de la pandemia Con Braca Y bueno Siempre decía esto Irá a volver No irá a volver La verdad que el jugador Siempre está Está ahí ¿No? Al pie del cañón Y a veces Le bajan la moral Y después te la suben ¿No? Porque bueno Ahora ya empezó Ya el rodaje está Y el rodaje está Como decís Eh Me acuerdo de El Paraná Un silencio Era el brito De los jugadores Claro Porque no había público ¿No? No había público Y ayer ya entrar en calor Y ver la gente Ahí cerca El bullicio Ya te Motiva Motiva mucho más Motiva un poco más Sí, sí Y los Algunos chicos nuevos En Cerrito Sí Está Que se sumaron Eh Diego Rodríguez Que viene Atlético Neuquen Arquero Ajá Dalmiro Detler Ajá Un volante Punta Que juega en patronato Y Ángel Albornoz Que Viene de Esportivo Urquiza El veterano Anduvo por esos lados Bueno Braca Eh La verdad que Eh Agradecerte por tu tiempo Y seguramente Bueno Trabajar en la semana Para lo que se viene Eh Lo bueno que ya empezó esto Y Y que van a empezar A A rodar ¿No? Y Y siempre Cerrito Es uno de los candidatos Y Cerrito siempre Siempre tiene que estar ahí peleando Por 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 la calidad de jugadores Que tiene Y sí Como decía El fútbol ya revancha Ajá Pues le puede pasar a cualquiera Un mal partido Y bueno Hay que levantar la cabeza Y seguir que falta mucho ¿Es bueno o malo eso? Que te pongan siempre de candidato A mí me gusta Me gusta el que te exijan Me gusta estar ahí siempre ahí arriba Porque Te hace mejorar cada día más Y Y estar preparado Para lo que te toque enfrentar ¿Cómo ven los Los otros equipos? Seguramente Estás viendo ¿No? Decir Bueno Mirá Este trajo un montón de refuerzos Este está jugando con los chicos Eh ¿Cómo lo ves? ¿Quién ves que puede ser el El que Marque la diferencia En este Paraná En este Paraná Partido Más que nada Un ascenso Que es muy complicado Que nadie lo ha logrado Fue algo muy lindo Que nos ha tocado Braca Te mandamos un abrazo gigante Y por supuesto La mejor de la suerte Para este campeonato Abrazo a los muchachos ¿Sí? ¿Mauro sigue jugando? ¿Sí? ¿Mauro venís? Sí El Capi El Capi El Capitán es bravo ¿No? Es duro El Capi El Capitán es Es un hombre que va Que va Que va Que se choca Se choca Y sigue Y sigue Y sigue Empujando para adelante Braca Esto es lo que le transmite a los chicos Y está muy bueno Exacto ¿Seguís laburando con los chiquitín? No Ya no Ya no Ya no Ahora no Bueno Braca Agradecerte por tu tiempo Y la mejor de la suerte Para este campeonato Dale Muchas gracias Abrazo grande Abrazo grande Chau chau Muy bien Ahí estaba entonces Uno de los Muy buenos jugadores Que tiene este Paraná Campaña Nada más y nada menos Que el El Braca Aguilar Jugador que estuvo también aquí en Arsenal Lo decíamos Uno de los autores De uno de los goles importantes Allí en un En un partido complicado ¿Se acuerda Marco? ¿Usted estaba o no estaba con nosotros? No, no estaba ¿Qué partido? Me parece El partido de Atlético Asingham Con Arsenal No estaba Me parece En fase de grupo Complicado para el árbitro Justo tenemos uno acá Ahí está Mirá vos El primero que viene Ahí fue la fecha Sí, sí Nuestro invitado va a ser Nuestro invitón Nuestro invitón Está acostumbrado No le entran las balas ya No, ya no le entran las balas ¿Tiene abierto el micrófono ya? Ahí estamos Lo vamos a saludar Amigo Choppe ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? El amigo Chopper Wagner Buenas noches para todos Hola Choppe ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Todo tranquilo Hace rato Vieron un par de veces ¿No? A tomar unos mates Con nosotros Charlar Sí, sí A tomar unos mates Árbitro que ya ¿Dónde estuvo ayer? ¿En la SECAM? Atlético Asengan Unión de Alcará ¿Cómo vio eso? Lindo Raro a la vez Mucha gente No me llamó la atención Y Un partido trabado Dos equipos Con mucha experiencia Muchos refuerzos Unión de Alcará Muchos refuerzos De Hernandaria De Paraná Milton Eschonfer Lo vi que jugó Ajá Y después Atlético Asengan Un estilo como Viale Así con muchos jugadores Locales El jugador más grande Creo que es Quirós Quirós ¿Y Quirós qué está haciendo ¿De técnico también o no? ¿O solamente jugador? Sí Él está en la escuelita Y está en su 20 Y su 17 ¿Qué le tocó dirigir ayer? Su 20 ¿Su 20? Sí ¿Qué tal se portan los chicos? Y bien Un poco ansioso Estaban por volver a la cancha ¿No? Pero bueno Bien, tranquilo Es complicado ¿No? Sobre todo para los chicos Yo digo La adrenalina de volver De querer jugar El grande de última Se le puede pasar Pero el chico ¿Cómo se le habla? ¿Y cómo vuelve? Vuelve con todas las ganas encima Sí, vuelve con todas las ganas Por ahí un poco Se va con la pierna Con la boca Y bueno Hay que llevarlo a los gurises Pero bueno Se portan bien los chicos Es más complicado Su 17 Para mi experiencia Que su 20 ¿En qué se diferencia? Por ahí su 17 Para una campaña Ser convocatorio Los chicos Cuando empiezan a entrar la gente Que es antes de primera Claro Juegan mucho con la gente afuera Los chicos Y bueno Por ahí Influyen más Influyen y bueno Adentro de la cancha Se te tira Maña Pero el jugador de fútbol Es así ¿Qué es lo que más se tiene Que bancar un árbitro? Chope Si me podés enumerar Tres Tres puntos Y Adentro de la cancha Por ahí Para una campaña Me ha tocado salir a otras ligas Por el Copa Ante Río Por Los sub 17 Sub 15 Femenino De Copa Ante Río también Primera Y no es Para una campaña Tiene algo especial Los jugadores Son muy bichos Todos Si Todo el que viene afuera El que juega local Ni hablar si te toca un clásico Me ha tocado O ir al clásico Regional Bobri de Alcará Algo que Es un vial arsenal ¿Te has cruzado con gente O sea con jugadores Que te conocen? Si me cruzaba con muchos jugadores Que me conocen Si, si me ha tocado Me tocó el sábado Ir a abrir ahí El partido Amistoso de Cañada Y ve Lo conocía todo Se complica No, si ayer también ¿Cómo así? ¿Puedes sacar una amarilla? Claro ¿Te respetan más ahí? ¿O menos? Eh Tratamos de dejar de lado El tema de amistad Por ahí O compañerismo Como lo que sea Se entiende Cada uno hace su trabajo Ese partido Nosotros tuvimos ese partido Muchos gritos de afuera había Claro ¿Lo escuchás los gritos de afuera? No, de afuera es bravo La verdad que Sí, afuera por ahí Y si te conocen Siempre algún saludito De más te mandan Pero bueno ¿Lo escuchás o no? Es parte del juego O por ahí Estás tan concentrado Digamos Porque que no escuchés Eh Te pasa que cuando arrancás Este va a ser Mi cuarto año Para la campaña Y el primer año Sí Te gritan y te da vuelta Y mirá Ahora ya no Ya no le da Ya sé experiencia Y lo dejaron Este monzón es bravo Hasta la prensa Lo conoce Juan Dice Estaba bravo Saludos monzón ¿Me debe la foto? Ah la foto No le sacó foto A Chopper Le mandó una tarjeta Dice te saqué foto Después se la pedí No Dice no saqué nada Y les quetean tarjeta Ah es bravo Es bravo monzón Ya me lo imagino Monzón va en el mismo camino tuyo Pero atacando los árbitros Sí Va por los árbitros Va por los árbitros Siempre que está bien Con la autoridad Le quiere sacar las tarjetas Yo no sé Encima no sé Que las hace tampoco En el quincho no está Así que no sé Que las hace ¿Cómo se prepara Un árbitro Juan? Estudiaste digamos Te recibiste Hoy estás cobrando ¿Cómo es la carrera De árbitro? Se hace la carrera En la escuela De la liga Con el instructor Franco Que es a la vez Quien decina Los árbitros Los fines de semana Tanto para infantiles Como para los mayores Y bueno Después ahora Actualmente Nos estamos capacitando Para el Zadra Que hacemos Cada quince días Un curso Vía Zoom Con el instructor Ariel Méndez Que fue mucho año Instructor de la Federación Entre Riana de Fútbol Y bueno Después físicamente Tenemos el profe De la Federación Que nos manda a trabajo Y nos guiamos Por ejemplo Yo voy a un gimnasio Acá a local Y el profesor Me guía Con eso digamos Claro Sí porque en lo físico También ¿No? El árbitro se prepara Yo no sé Si no igual Que un jugador Es que pasa Que es otro ritmo Porque claro Es otro ritmo Vas y venís Y tenés que ubicar Tenés que estar pensando Dónde estás ubicado También ¿No? Es otra Eso se aprende Te lo van enseñando Yo creo Y uno mirá Yo soy re futbolero Y antes yo me sentaba A mirar Los equipos Que uno es hincha ¿No? Y ahora yo me siento Y miro lo que hace el árbitro Ya no miro más Mirá lo que hace el árbitro Cómo corre la cancha Las diagonales Que hace Cuando para Cuando acelera Cuando para de vuelta Cuando trota Cuando hace el lateral Lo mismo mirá Los líneas Cómo trabajan En la línea Con el banderín Y bueno Se mira Se aprende Hay lo que Hay lindo ahora Que con la tecnología Te capacitan continuamente Es más Ahora nosotros Con el grupo de chicos Que de María Grande Tenemos en septiembre En Santa Fe Tenemos la prueba física Si pasamos La prueba física Después la teórica Digamos Ya somos parte Del consejo federal Para algún torneo Regional amateur Lo que sea Ya está rentable Mérito y salir Esto es como El fútbol de primera Vos vas ascendiendo Mientras mejor Hacés la tarea ¿No? Ferreira Yo recuerdo de Ferreira Que cobraba en primera división Para la campaña Que terminó siendo Línea de primera división Si Si Ferreira si Y de acá Por ejemplo El chico Follmer Que es de Asencamp Que tuvo unos años Acá en la liga Y la verdad Está cobrando Federala Ahí está De árbitro principal En Federala Representando a la liga diamantina O sea Ahí es como que Te van observando Digamos Cuando ven tu buen rendimiento Te van ascendiendo De ligas ¿Es así la cuestión? Claro O sea Para llegar A un A un torneo De primera división Por ejemplo Tenés que hacer El curso nacional Que eso sí O si se hace En AFA Tenés que tener Tanta planilla De primera división Firmada Como árbitro principal Para poder llegar arriba No es que vos vas Y decís yo quiero Hacer el curso Claro ¿Se puede saber la cantidad? Yo puedo Y creo que era En un momento Eran 30 partidos 30 Sí En primera división En primera división En cualquier categoría En cualquier Liga Digo Sí, sí Pero tiene que ser Primera división Hay que tener en cuenta También que los árbitros De primera No son jovencitos Digamos Jovencitos como un jugador De 20 años Teniendo experiencia De 32, 33 Calculo yo, ¿no? Más o menos arrancando Mucho árbitro del interior Eso es lo que está bueno También Eso es lo que El árbitro Ahora no me acuerdo El apellido Que cobró Los últimos clásicos No se me viene A la cabeza ahora Que estuvo Representando A Argentina En la Copa América De Bahía Blanca Por ejemplo Son árbitros De Liga del interior Y está bueno eso Sí, Chopper Bueno Déjeme que le mando Un mensaje El amigo Marco Estamos haciendo producción Al aire Ahí está Ahora sí Preguntarte Cómo fue esto Decir Quiero ser árbitro Y bueno Me decidí un día Mi viejo siempre me invitaba Me dice Meté Le goto vuelta al fútbol Y bueno Yo había dejado Hace muchos años De jugar a la pelota Y le dije Bueno, voy a empezar Empecé Para ver Me gustó Me quedé Hice la carrera Y ahora estoy acá Terminé el último campeonato Dirigiendo octavo Final de sub-20 Y bueno Este año Ayer La primera fecha Ya quedé designado Para sub-20 Vos jugaste Jugaste en Viale ¿No? Sí, sí Digamos ¿Conocés a otros árbitros Que hayan jugado Para una campaña Y después Hayan sido árbitros? Sí, muchos Actualmente hay muchos árbitros Que juegan los domingos Y dirigen los sábados Claro Dirigen infantiles ¿Juegan? Ah, mirá Hay muchos chicos del Carac Que son jugadores Y a la vez son árbitros ¿Cómo hacés para sacarte el chip Si jugás un sábado Y el domingo tenés que dirigirlo? No va a ser fácil Y bueno Pero creo que por ahí Lo que yo veo De mi experiencia Es que Me pasa Por ejemplo Bueno Ahora no estoy teniendo Un buen momento Pero Pitana siempre Estuvo bien arriba Y Pitana Fue jugador de fútbol Y creo que vos Al ser jugador de fútbol Ya conocés la maña del jugador Claro O por ahí La jugada Cuando el jugador Se perfila Para meter un cambio de frente Vos ya lo ves Entonces vos en tu ritmo Acelerás Claro Ya sabés dónde puede ir Un paseo Entonces vas buscando la cancha Mirá vos Yo veo ¿No? Cuando Seguramente A vos te pasa lo mismo Cuando vos decís Yo miro más Ahora a los líneas Y a los árbitros Cuando vos ves Que a veces Es un error Que hacen un error grave Vos decís Yo hubiera tomado Otra decisión Hubiera hecho otra cosa ¿Cómo lo mirás? ¿Cómo que decís Se le fue la mano ahí? ¿O no? Sí Puede pasar ¿No? Por ahí puede pasar Porque te puede agarrar En un momento No sé No es fácil tampoco Mal Porque es una cuestión De segundo Que vos tenés que decidir Y te puede agarrar En una jugada Que te quedaste Con la anterior Te puede agarrar En un momento Del partido Que te agarró No sé Que te ahogaste Por ejemplo En una jugada Te agarró mal físicamente En la cabeza No pensó Y te puede pasar Que errá ¿Un error te puede marcar Después con otro? ¿Te puede llegar a ser No solamente un error Sino ya después Una cadena? Sí, sí Muchos dicen Para nosotros es fácil Porque nosotros Lo miramos por la tele Diez veces El árbitro Tiene que tomar una decisión En un segundo No es lo mismo Que nosotros ver Cinco repeticiones Y decir Mirá lo que cobró Este bajo Bueno, así todo El bar tampoco funciona bien Inclusive el bar Exacto Erra La tecnología Sí, erra Y uno acá En Paraná Campaña Que yo creo Que ayer De todas las ternas Que salieron Ninguna Trabajó con intercomunicadores Claro Porque no tenemos Realmente No contamos con eso Y bueno Es algo que tenés Que levantar una bandera Para un fuera de juego Tenés que meter un grito Y si te escucha el árbitro Y si no Continúa con la bandera arriba Vos tenés un intercomunicador Le avisá al árbitro Y chao ¿Eso es parte de qué? ¿De la liga? ¿Que los árbitros tengan las herramientas? ¿O de cada conjunto de árbitros? Y se debería Creo que de las dos partes Hablarlo Y bueno Si se pudiera hacer algo La liga por ahí Debería Creo yo Contar con Tres o cuatro Intercomunicadores Y bueno Se verá Los partidos Por ahí Llamarlo importante Más importante Un clásico Un clásico Un partido que Defina mucho O cuarto de final Sería de mucha utilidad Yo creo que en la final Yo no me acuerdo Capaz que vos Te podés llegar a acordar Me parece a mí que Maxi me parece que es Moya Moya es Sí Moya no Moya Que cobró en la Última final Que jugó Arsenal Con independientes Tenían intercomunicadores Pero vienen de la liga Santa Fe Sí, sí Bueno Nosotros acá tenemos un compañero Mario Grande Que él por sus propios medios Lo adquirió Y bueno Cuando hemos salido Por ahí Hemos tenido la suerte De salir con él Digamos porque Tienen los intercomunicadores Es una cosa que Cambia mucho Cambia un montón Sí, un montón Cambia Sobre todo Si estás comunicado Con el Aparte hay cosas Que el árbitro no ve Y en línea sí Inclusive en línea Te puede decir Mirá Hubo un codazo allá atrás Vos no lo viste Estaba en otra El árbitro El árbitro de vez Está en otro lugar No puede mirar Toda la cancha Entonces Eso me parece Que estaría bueno Que la liga tome Tome el asunto En el sentido De que Los árbitros Estén un poco más armados Ahora Sí, estaría muy bueno Estaría muy bueno El carácter Juan Lo vas tomando Por experiencia O uno ya nace Digamos Para esto Y creo que O sea Ser árbitro Ya es parte del fútbol Y bueno Uno ya Nace Le gusta jugar al fútbol O no Y bueno A mí en mi caso Me pasó Como te digo De siempre ser futbolero Y creo que O sea Fue parte de eso De dejar el fútbol En unos años Y bueno Ver Y ahora estar ligado Ver por ahí A chicos que enfrenté Jugar al fútbol Compañeros Amigos Y bueno Y verme ahí también yo Como que me Me hace bien Me gusta Por eso que le sigo metiendo Luis Ringlofer Dice Dale saludos Al amigo Chope Y lo mejor Para este torneo Saludos a todos ustedes Abrazo Que sale Un equipo Intercomunicador Pregunta ¿Tenés idea? Y tiene que estar ahora Y En unos 20 mil pesos Oye Epa Salado Salado Sí, sí Tiene que estar Y él El Digamos El base El base Sí Sí Igual Una liga Donde tenemos Tiene que haber A ver Lo que utilizamos nosotros Nada de barato Vos compras una Hoy en día Compras una remera Te estás cotando 5.500 pesos Por ejemplo Y que tiene que ser bueno Tenés que escucharte Digamos Calcula que Tiene que ser por eso Aparte te ayuda un montón La verdad que Sí Es algo que Es una herramienta más Que vos tenés A favor tuyo Obvio Porque bueno Inclusive hasta los cambios Yo miraba ayer El tema de los cambios Y Y Fred Estaba en una punta Y el El línea Levantaba la bandera Estuvo Dos minutos Levantando la bandera Hasta que lo vio Hasta que Le pegó el grito La verdad que Estando con el intercomunicador Es mucho más fácil Es el toque Sobre todo Hay cosas que no se ven Y lo pueden llegar a A ayudar al árbitro Aparte le dan una mano ¿No? Sí ¿Es más lindo Con público O sin público? Nah Dame el público Esa declaración Es un bravo Claro Por eso digo A veces sin público Vos decís Bueno Nadie me va a romper Nadie me va a decir nada Pero ayer Entré a la cancha Y la verdad Un espectáculo De las dos partes Digamos Gente De Atlético ASECAN Gente de Alcará El comportamiento Excelente La verdad que La gente de Atlético ASECAN Nos atendió de maravilla Y Nada Bien Me gusta que haya gente Porque como que hace el Paraná Campaña Creo que eso del Paraná Campaña Sin gente no sería Lo que siempre fue Te ha tocado Bueno En Viale nos has dirigido No, no, no Solamente en Viale he venido a la escuelita Sí, sí Bueno Sobre todo por eso Porque sos de Viale Claro, sí, sí No te han dado el El cargo para volver Para este lado Pero sí En En Segui Seguramente sí Segui Crespo Y eso sí Sí, igual tengo más experiencia En la zona norte En la zona norte, ¿no? Sí ¿Y eso qué se debe? ¿Por qué más en la zona norte Y no en la zona sur? Y la verdad que No lo sé ¿Por dónde sos quizá? ¿O no? No, no ¿O no se basa por ahí? No, no se basa por ahí Pero he tenido más roce En la zona norte Que en la zona sur Y te digo Es más difícil Para mí Ir a cobrar a la zona norte Por ejemplo, Monzón No iría a la zona norte A cobrar Si fuera Si Monzón fuera Sacaría a todos los equipos A la zona norte Ya directamente Porque no le gusta viajar Claro, por ese dio Pero no Y aparte tampoco le gusta Ir a la zona norte No le gusta Pero bueno Es difícil el temperamento Del jugador Digamos Que cambia mucho Pero Bien, digamos Nunca Un maltrato Ni nada De ningún jugador De nada La verdad que Nada para decir Y bueno Como que me he acostumbrado A ir más para la zona norte Que venir para la zona sur ¿Qué es lo insólito Que te pasó en una cancha? Y no sé Han pasado Muchas cosas Raras De ver No sé Por ejemplo Ha pasado la famosa El perro Que se mete un perro A la cancha Que lo corren Que no lo agarran Después sí Muchas cosas Por ahí He visto volar Tortas fritas Es para la campaña Es bravo No sé si era para responderla La puteada más ingeniosa Que recibí La puteada La más ingeniosa La de todas Ayer me acuerdo De una por ejemplo Me gritaron Te cortaron la siesta Algo te cortaron la siesta No debe haber gente Más ingeniosa Que en el fútbol La verdad que Yo he escuchado Cada cosa Es una máquina Es impresionante La verdad Y por ahí Hay un silencio En la cancha Y alguien siempre Grita algo Y para la campaña Que tiene eso Que por ahí El que está De un lado del alambrado Lo conoce al otro Que está enfrente Y bueno Y escuchá cada cosa Y pensás ¿Será verdad lo que dices? Claro Está bueno La verdad que Se extrañaba Y yo particularmente Lo disfruté un montón A pesar de que Hablábamos con Gabriel Ibarra Que nos tocó compartir con él Y con los otros muchachos De la cuaterna Y terminamos Los cuatro Fusilados Porque es mucho tiempo Y a los jugadores Les pasó lo mismo Y hablé con unos amigos Y me dice No Anoche Me dormía sentado Hoy Uno que no voy a nombrar Me dice Me dormí Pero voy a trabajar Ah bueno ¿Ah sí? Me tuvieron que levantar Y dice Así que bueno Ahí está ¿No se puede nombrar? No, no No se puede nombrar No porque es muy amigo mío Bueno Te manda saludos Diego Velázquez Dice saludos a Juan Gran persona y árbitro Ahí está Gracias Diego Un saludo Hay que ver Si piensa lo mismo Cuando te toque Dije Viales Pero bueno Ya sabe que no lo van a mandar Para ese lado O sea No, no, no ¿Te gustaría dirigir Un Vial Arsenal por ejemplo? Y pasa que Me gustaría No, bueno Pero un Vial Arsenal Sí, bueno Si vos sos árbitro Sí, obvio Vial me parece Me gustaría Sí, muchas veces Me lo pedían preguntando Esto En un asado Con un amigo Y sí me gustaría El día de mañana Pero por mis propios méritos Digamos No por eso Mérito Mérito propio Sí, venir acá a Viales Y que bueno Dar lo mejor Digamos Porque No voy a venir a favorecer Ni a preocupar a otro Y hablar Voy a venir a hacer mi trabajo Me toca Me ha tocado la escuelita Y Me ha tocado Ver Arsenal Que pierde Que gana Viales que pierde Viales que gana Y Y no pasa nada Es el fútbol Chope Está bueno Muchas veces En las escuelitas Se había tornado Complicado ¿No? El tema Sobre todo Los padres Los chicos Van a jugar al fútbol ¿No? Los padres Bueno Ahí voy a lo que dijo Marco Hoy voy a contar algo Que me acuerdo Ahora Algo insólito Que vi Que escuché Era un partido Cancha Cancha de litoral Salí llorando Salí llorando Y bueno Y eso Fue algo insólito Porque yo llamo A los dos delegados Se lo llama Y se lo advierte Al club local Y me dice ¿Sabes lo que pasa Esa señora? Es la madre De un jugador mío Le está gritando Al compañero del hijo Paramos el partido Por eso Y me dice ¿Sabes lo que voy a hacer? Le voy a sacar Le sacó el hijo A la señora Y la señora se fue Mirá vos Mirá vos Se acabó el problema Fue algo Algo del técnico Que el técnico Pero ligó el hijo De la señora No tiene nada que ver Claro Y el hijo de la señora Lloraba en el banco Con su plena Claro Ahí está El tema de la formación De los pibes Es muy importante Sí Por ahí le gritan mucho Los presionan Y ellos más que nada Se ponen nerviosos Dentro de la cancha Se los nota muy nerviosos Y son chicos Había escuchado clubes Que hacían esto ¿Vos eras padre? Vos no entrás Mirá lo de acá 200 metros el partido Si querés Si hay muchos clubes No te dejan entrar No te dejan entrar Sí, sí, sí Y por ahí en Infantile Infantile Lo disfrutaba Realmente disfrutaba Me pasó Una vez engañada ¿Te dicen algo Los niditos? No, por ahí No, son Te piden Regalame la camiseta Pero no No, nada malo Una vez me acuerdo Entre el partido De sub 11 Y sub 15 Siempre jugaban los chiquitos Que van todos Atrás de la pelota Y jugaba el clásico De seguí Y mete un gol Uno de cañada Y va uno de seguí Lo abraza O sea Lo ve que hizo el gol Y se abrazaron Esa es la inocencia Esa es la maldita Que se disfruta mucho Está muy bueno Y ojalá nunca se pierda No, más vale Más vale Chope ¿Te gustaría que haya Más chicos estudiando Arbitro? Y me gustaría Sí Acá en Viale Más que nada Me gustaría Que por ahí Se despierte El entusiasmo ¿No? Porque soy el único Porque no hay otro Invité a muchos chicos Que me preguntaron Pero nunca quisieron arrancar En tener María Grande Tenés En Asengan Hay en En Alcará hay mucho En Alcará hay mucho Del 40 Le llaman ellos Le llaman del 40 Sí Y bueno Me gustaría Si en estas zonas No se ven mucho Arbitro Chope Para la gente Que no sabe Los árbitros Se juntan en la liga Y de ahí Se reparten ¿No? Claro O ya cada uno Tiene su 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 zona Ya para Para ir Enseguida Nomás O se le avisa Antes No, no, no Nosotros Durante la semana Si Estamos Avisamos Si no estamos También Entonces Franco Quien designa Arma todas las planillas Y nosotros vamos El sábado de la mañana Por ejemplo Y nos enteramos A qué partido Nos toca ir en infantil Nos enteramos En la liga misma Y de ahí Salen las ternas Y pasa Los domingos Exactamente igual Nosotros nos reunimos 11 de la mañana Se hace una reunión Se designa Y se sale Y sale Las ternas De los clubes Pero no De antes Nunca se sabe Eh El presidente De la liga El otro día Cuando estuvimos charlando El lunes pasado Nos decía Y charlábamos Por el tema De los árbitros Nos decía De No solamente En lo económico Sino también Premiar a los árbitros Para que dirijan Antes venían Árbitros de afuera ¿No? Venían de la liga Santa Fechina Y las finales A veces Mayormente Las 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 hacían Los árbitros Del fútbol grande Hoy Que haya Esa Esa necesidad No solamente No pasa por una necesidad Sino digo De tratar de premiar A los árbitros De acá Para que cobren Después una final Eh Eso ¿Cómo lo ven ustedes? Está bueno Y la verdad que Se disfruta mucho Ver que un compañero Tuyo Un colega Esté Arbitrando una final Que nosotros Siempre estuvimos acostumbrados A ver árbitros De primera división De nacional Le pasó a Roberto A Roberto Lima Ajá Dirigir El partido En Arsenal Y a Maximiliano Moya En En Orlandalia En Orlandalia Exacto Y la verdad que está muy bueno Eh Porque se hace un trabajo Durante todo el año Y se los premia con eso Es algo que El consejo Que está Actualmente ahora Siempre Pregonó Digamos Y fue su idea Y la verdad que Espectacular Y felicitar por esa iniciativa Que ojalá Se pueda Continuar este año Eh ¿Qué partido ¿Qué partido fue El más difícil Chopper Que tuviste? Y el debut ¿El debut? Ese fue el ¿Te acordás Contra qué ¿Qué equipo fue? ¿Categoría? Mi debut Digamos Como árbitro Sí, sí Fue el sub-17 El clásico regional Que le llaman Bobri y Alcará Ala La verdad que Lindo partido Te tocó el debut Reventaba la cancha Y como te digo Al horario de sub-17 Ya está toda la gente Claro Y No Por eso Tuvimos acá adelante Y Se disfruta Los colores De la gente La hinchada Se disfruta todo ¿Se charla mucho Entre ustedes Cuando Ven que A veces está difícil O está complicado O se dan O se dan entre Ustedes O se apoyan En eso Decir Mirá Vamos a ir por este lado Vamos a tranquilizar Por acá ¿Se habla eso Antes de salir Al campo de juego? Sí, sí Siempre tenemos Una reunión previa Donde Se habla Por ahí Por ahí Uno ya conoce Bueno Me toca ir a tal equipo Vos sabés Al jugador Como es Trátamelo De ver Mirármelo No me lo dejé solo Bueno Se habla Se hace siempre Una charla Antes de los tres partidos Antes de su 20 De su 17 Y primera Y después Se vuelca En el campo de juego Interesante La verdad que Nunca habíamos tenido Un árbitro Que charlen con nosotros Y nos dé Todo ese tipo De pautas Sobre todo El tema reglamento Todo eso Se estudiaba Sí Continuamente Continuamente Porque hoy en día También Ha avanzado mucho Ha cambiado muchas reglas Y bueno Tenés que tener La Al Santorís Se ha seguido Bueno ayer Estábamos complicados Con el tema De las ventanas Ayer pasó Exactamente Exactamente El tema de las ventanas No se tuvieron en cuenta Y bueno Por ahí Algo que No vamos a ir adaptando Tanto Los jugadores Técnicos Como los árbitros También Contanos un poquito Cómo es eso Y son Si la gente Lo va entendiendo Porque a veces Ayer ¿Cuántos cambios hizo? ¿Cinco? ¿Sei? ¿Cinco? Por ahí Claro Se pueden utilizar Tres ventanas Digamos Ajá ¿Qué serían las ventanas? Puedes hacer cinco cambios Cinco cambios En esas tres ventanas Puedes hacer cinco cambios Ajá Y no cuenta como ventana Hacer cambios en el entretiempo Por ejemplo Ah ¿Qué es ventana? Chope disculpame mi ignorancia Hay una ventana Se le llama Ahora Actualmente en el fútbol Cuando Haces un doble cambio Por ejemplo Un triple cambio Ah bien Ya utilizas una Después Te quedan dos Claro Ya hiciste tres cambios Te quedan dos cambios más No es que vas a hacer seis Vas a hacer cinco cambios Son cinco cambios Son cinco en general En general Vos utilizas tres ventanas Exacto Por ejemplo Ayer Litoral lo usó La primera ventana Entraron dos Después entraron dos más Y ahí quedó Y si podía entrar uno más Y podía entrar uno más Sí, sí Exacto Por eso te digo Ahí hago todas las tres ventanas Que te vienes O sea, si metes uno, uno y uno Ya no podés meter más Claro Te quedan tres cambios nomás ¿Cómo te digo? El entretiempo Por ahí que hubo errores ayer En todos los partidos Se vio, digamos Y charlando con nuestro compañero Con nuestro colega También decían lo mismo Que por ahí El cambio en el entretiempo Nos cuenta como ventana Ajá Ajá ¿Me entendés? Por ahí entonces Muchos confundían eso O sea Si vos lo haces en el entretiempo Es un cambio Es un cambio normal Claro Ya no cuenta como ventana Ajá, bien A tener en cuenta Sí Porque muchas veces Ni los técnicos Ni los jugadores Tienen el reglamento Sabido entero Creo que pasa Y a veces El árbitro tiene que entrar ahí, ¿no? Sí, lo que pasa Es que el reglamento Pasó el último El último campeonato Que cambió sobre la marcha El reglamento Y para la campaña Ya se estaba jugando Ah, claro Por eso vos no podés cambiar Un torneo que se está jugando Exacto No le podés cambiar El reglamento de AFA Claro ¿Y qué pasaba? En el último campeonato acá Cuando tenías que esperar A que el balón Salga del área Para poder disputarlo Exacto Para poder Ahora se sale jugando Como se ve en la primera división Como se ve en la primera división Antes, claro En el último campeonato No se pudo hacer eso Porque, claro Tienes que esperar Y ayer, por ejemplo Muchos chicos preguntaban Profe Porque, bueno La mayoría te dicen Profe ¿Se puede? Sí Claro, ahora sí El reglamento es el El que vemos En todo el fútbol Ahora sí Ahora sí Sí, Marco Iba a preguntar Y tengo una duda Entiendo lo que pasa Pero lo que no entiendo La explicación ¿Por qué cuando un jugador Se da mano a mano Le hacen falta Que da mano a mano Le hacen falta Fuera del área Es expulsión Y falta Y cuando es penal Es amarilla En la misma situación Porque A ver Por ahí Si se va El jugador Mano a mano Y alguien viene Y le hace Le comete una infracción Se puede Tomar Como Ocasión Manifiesta de gol Y bueno Se puede O sea A ver En el penal Se cobra Amarilla generalmente Porque si vos ya Cobrando el penal Es como que está La pena máxima La pena máxima Claro La pena máxima El otro día pasó Un partido Que la toca con la mano Un jugador de Aldo Sivi con River Sí Ajá Sí, sí Exacto Y la toca Abajo el área Abajo el área Y bueno Si la toca Tres, cuatro metros Más adelante Y hay un jugador atrás Y se expulsión Y no sé Para mí Para mí no le expulsa Si hay un compañero No le expulsa Porque ya andó el penal Votá andó la pena Eso va a decisión Del árbitro A la interpretación Sí, son interpretaciones Son criterios Que por ahí uno En el momento Vos decís Bueno, acerté Y capaz que van Al entretiempo Te dice tu compañero No, mirá Le derraste Y bueno, pasa Claro Pasa Que por ahí Como te digo Son aciertos Y son errores Por eso a veces La interpretación Es muy finita Con el reglamento ¿No? Porque a veces Uno interpreta El árbitro Forma de dirigir Bajo el mismo reglamento ¿No es cierto? Vos tenés tu manera Tu criterio Pero siempre Respetando la regla De juego Chove ¿Tenés ganas De irte más arriba? Sí, sí La verdad que sí Muchas ganas Veníamos muy entusiasmados Y bueno Como a todo Esto de la pandemia Nos cortó un poco Veníamos saliendo Lo que era Copa Entre Ríos Ahora se iba a hacer La Supercopa Entre Ríos Que era muy interesante Teníamos opciones Teníamos muchas opciones De entrar en Tabla de mérito Y ir a un torneo regional Y que sería muy lindo Pero sí Las ganas están Y nos estamos preparando Para eso ¿Se le pone algún punto O algo A cada árbitro? ¿Hay vedores? ¿Hay algo? ¿Cómo se puntúa eso? No, no Vedores Vedores no hay Pero O sea Para eso está La tabla de mérito Están las pruebas físicas Del consejo Las capacitaciones O sea Si vos no formás parte De una capacitación De una prueba física Claro Esperás sentado Que no te van a llamar Que no te van a llamar Claro Así que Bueno La verdad que Chope Extraordinario Te vas a quedar un ratito Te quedas con nosotros Y le traje una tarjeta Ahí para sortear ¿La vamos a regalar? Monzón Ya se debe estar anotando Pero Sí, una tarjeta Para sortear Y bueno Algo que te debía A vos Y tengo una camiseta También para dejarle Para que sortear Muy bien Vamos a regalar algo De nuestro amigo Chopper Barsner Aquí nuestro árbitro De la ciudad de Viale Así que ¿Cómo ves el campeonato? ¿Te gusta el formato? Sí, me encanta La verdad Muy lindo Desafío contante Porque Como lo estaba Escuchando a usted Cuando hablaban Con los chicos Que habían entrevistado O sea Hoy un error Lo pagás cara Una mala tarde Lo pagás cara Antes tenía Para recuperarte Claro Era mucho más largo Claro Ya eran 10 equipos Y se metían 8 Hoy en día Va a estar lindo Apretadito Y hay zonas interesantes Hay equipos bien armados Y Va a estar bueno Va a estar bueno La verdad que Ojalá Que termine todo bien Que podamos continuar Porque esto nunca se sabe Lo que puede llegar pasando Sí, sí Pero Bueno Creo que Está bueno Y hay que cuidarlo Entre todos Como pienso El tema del protocolo ¿Cómo lo llevaron? No, el protocolo muy bien La verdad que La gente ayer Me tocó ir ahí A Atlético Asengan Y Muy bien Bien Los espacios La gente En las tribunas Se veía muy bien Tomando la temperatura No, la verdad que Muy bien El protocolo Muy bien Bueno, yo Estamos en comunicación Ya lo tenemos ya Y después seguimos Chavando contigo Quedate con nosotros Estamos tomando unos Ricos mates aquí ¿Ya lo tenemos a Lucas? Lo tenemos Lucas Rodríguez No es el arquero De Cañada Es Lucas Rodríguez Encargado allí No solamente De las páginas También de ese Superbingo Que tiene Unión Alcaraz Y de mi club ¿Es dirigente o no? Lucas Buenas noches ¿Cómo le va? Lo saluda Marco Nuestro amigo Chopper Y quien te habla Cristian ¿Cómo va? ¿Cómo va? Buenas noches ¿Cómo andan todos? Todo bien Ya en su casa, ¿no? Sí, estoy en mi casa acá Amacando a uno de mis hijos Que se murió Y el otro está mirando televisión En la función de padre Está muy bien Exactamente Bueno, Luquita ¿Cómo va eso allí En Unión Alcaraz? Bueno, bien Antes que nada Vamos a aclarar Alguna vez Fui dirigente Digamos, hoy No me considero dirigente Porque prácticamente No estoy para tomar decisiones Aunque sí soy un Asivo colaborador Como me gusta decir Digamos, los estoy ayudando En todo lo que puedo Manejo las redes sociales Del club también Pero bueno Por ahí los domingos En esta época Estoy más en función De periodista Y de fotógrafo Que de dirigente O colaborador del club ¿Tuviste seguramente En el partido de ayer? Sí, por supuesto No, no ¿Cómo me lo iba a perder? Es imposible, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿no? Sí, sí ¿Cómo lo viste? A Unión Bueno, no No lo vi tan bien Como esperábamos Es que en realidad Bueno, ayer estuve Lo estuve acompañando A Omar Geminiani En Radio Siglo XXI Que bueno Me invitó Lo conozco de toda la vida Así que No le podía decir que no Estuve comentando El partido con él Y bueno La verdad que De entrada Se esperaba un partido Más interesante Más bien jugado Más que nada Porque los dos equipos Tenían material para hacerlo Claro Más que la cancha Estaba La verdad Espectacular Extraordinaria Me dijeron la cancha De atléticos, ¿no? De atléticos Sí La verdad que Espectacular Espectacular Se veía Bueno, entonces Uno decía Bueno, con este campo De juego La pelota tiene que subir Y tienen que jugar Pero bueno También tengamos en cuenta Que es el primer partido Después de mucho tiempo Sí Por ejemplo en Alcaraz Hace Creo que menos de un mes Que están Están juntos Un equipo con caras nuevas Creo que también La El hecho de tanto tiempo Sin jugar Le jugó Le jugó en contra Muchos Un poco con El tema fútbol La otra parte Con lo físico Así que Bueno, también Eso es algo Es algo A tener en cuenta También Lucas Los refuerzos No todos llegaron A tiempo, ¿no? No Bueno, hubo Por ejemplo Bueno, Milton Yo pensé que ayer No iba a estar Porque se había incorporado La semana pasada Pero bueno El jugó Fue al banco Y bueno Hablando Hablamos con Racic Antes del partido Y me dijo Si iba a entrar En el segundo tiempo Entró por una lesión Entró por la lesión De Roberto Aguirre Se leccionó Finalizando el primer tiempo Y bueno La verdad que Ya sabemos No No hace falta decir La calidad de jugadores Milton Pero le cambió La cara No solamente al caras Sino también al partido Aparte Teniendo un buen Un buen piso Sabemos Lo que es Milton Schumper, ¿no? Sí, sí Se lo notó Por ahí Impreciso En algún momento Seguramente Él mismo lo decía Hace mucho tiempo Que está parado De hecho Había pensado No jugar Porque estaba un poco Cansado de hacer Tres temporadas Y el campeonato Nunca arrancaba Así que Pero bueno La dirigencia de Unión Lo convenció Decidió ir Y la verdad Bueno Que ayer demostró Demostró Que a pesar de todo Está muy bien Y no sé Si no me animaría A decir Que el domingo Que viene Probablemente Puede ser titular Lucas Un esfuerzo Enorme Hizo Unión Para traer Algunos Refuerzos Que son importantes Y que bueno También ayudaron A que Bueno La gente de Hernandalia También no juega ¿No? Entonces Pudo apoyarse En ese sentido Sí Creo que también Eso también Tuve un poco Que ver El hecho De que No sé si Unión Pensaba Traer tantos Refuerzos Sino que también Se fueron dando Porque vienen Todos juntos En este caso Bueno Vienen Los hermanos Aguirre Pablo y Roberto Su sobrino Facu Y Rubén Fabre El Titi Fabre Vienen Vienen los cuatro Entonces como que También Vienen todos juntos Ya tenés un solo viásico Con todos ellos Y entonces como que Me parece que también Vino por ahí la mano Hay un refuerzo Que viene de Santa Fe Que amigo de Dani Franco El arquero Entonces que bueno Él no pudo Debutar Porque no No llegó el concedido De la liga San Martín Que es donde estaba jugando El último El semestre pasado Vendría a ser Me decía un nombre Lucas Lo tenía Gustavo Gabuna Ahí está Gustavo Gabuna Es un volante Habilidoso Rápido Digamos No lo pude ver Es lo que Es lo que Hablé un poco con él Y lo que me Me comentaron Y bueno Ayer iba a ser titular Pero bueno Lamentablemente no Por este problema De Del concedido Que no llegó No pudo debutar Lucas Te gusta el El formato De De Este campeonato Al ser corto No te deja Mucho margen De error No Yo creo que Todos coincidimos Los que estuve Escuchando antes Y todos coincidimos En lo mismo Que es Muy buen formato De hecho Yo soy uno De los que vengo Diciendo hace tiempo Que ya El formato anterior Ya estaba como agotado Que Está bien A veces uno decía No Pero a veces Hay equipos Que se quedan A mitad de camino A mitad de campeonato Ya no peleaban por nada Pero bueno Esto al ser también Las zonas más cortas Son menos partidos Y es como que Ayer quedó demostrado Con Con Juventud Unida Y Cerrito Un resultado Que por ahí Nadie se esperaba ¿Te sorprendió? A mí me sorprendió Porque Lo que había escuchado Del Juventud Unida Es que no No estaba tan bien Y bueno Sabemos Que Cerrito Cerrito es Es candidato Siempre Claro La verdad La verdad que Me sorprendió Ese resultado Creo Hoy escuché Leir a algunos Colegas de Bobri Que No estaban sorprendidos Pero es como que Por ahí Juventud Unida Ellos mismos No se veían tan bien Como para ganarle Y sin embargo Lo hicieron Y eso por ahí Demuestra que En este campeonato Tan corto Me parece que a veces Por ahí La intensidad Y las ganas Con las que están todos Por estar Hace un año y medio Sin jugar Por ahí pueden suplir Otras cuestiones Y me parece que Eso va a ser más parejo De lo que Se podía prever Ayuda también El tema de De la gente Decíamos nosotros Está bueno también Que la gente Vea este tipo De campeonatos Porque bueno Se pone más apasionante Porque perdés Dos o tres partidos Y a veces fuiste Antes bueno La gente más se aburría Y todo Pero por eso te digo El formato está bueno ¿Te gustaría que siga El año que viene? Sí La verdad que Que podría Yo creo que Un cambio Se necesitaba Se dio el paso Está bien Ayudado por la pandemia Digamos Porque también Tenés poco tiempo Pero sí Lo que sí es verdad Era como que La gente se entusiasmaba La primera rueda Después inclusive A veces Nosotros nos ha pasado En Alcaraz Que equipos Que llegan a jugar Contra Unión En Alcaraz Punteros Van Iban 30 personas A la cancha ¿No? Claro Entonces como que La gente Al ser tan largo Se cansaba Y no Se hacía aburrido Porque además Clasificaban casi todos Así que Creo que esto Es interesante Y nos necesitaría Bueno Que se Que se tenga Este mismo formato El año que viene Pero Pero sí pensar En algo En algo más competitivo Eh Seguramente Seguramente Bueno Con todo Con los refuerzos Y todo Bueno Se está pensando ¿No? Que puede llegar A ser Uno de los clasificados Ya ¿No? O es muy temprano Yo creo que es muy temprano Por ahí Uno Al ver los nombres Eh Dice Bueno Alcaraz Unión Alcaraz Va a clasificar Entre los tres De la zona norte Yo lo di como candidato Eh Ojo Eh Ah sí Bueno Pero vos Vos tenés Un pedazo del corazón Sí La verdad Que Acá Acá Te tira eso Me parece Claro Acá Pero bueno Uno ve los nombres Y dice Sí Tiene que ser candidato Pero También Hay que tener en cuenta Que es un equipo Con muchas caras nuevas Que se tienen que conocer Que hace un mes Que están entrenando Que Bueno Ayer hubo Tres lesionados Eh No sé cómo estarán Durante la semana Iremos viendo A ver que Que si llegan Al domingo No Que tenemos Clásico regional Con Bobril Eh Creo que Que tiene material Para jugar bien Para hacerlo bien Ayer no fue No fue la mejor tarde Pero Pero me parece Que tiene Tiene con qué Después tendrá que Plasmarlo en la cancha Y esto es fútbol Sí Si Lo podrá hacer bien o no Pero El material está Lo Hay que ver si lo pueden lograr Eh Dijiste lesionados Aguirre uno, ¿no? Roberto es Sí, Roberto Aguirre En un En un pase en cortaba Que le tiró Facu ayer Eh Salió rápido Y le tiró atrás ¿Qué jugador Facu es? Sí Fue de los refuerzos Por ahí Fue el que más se destacó En el primer tiempo Junto con Pablo Monzón Que Que es jugador de la casa Y bueno En el segundo tiempo Eh Al ingresar Milton Se paró más de media punta Y Facu Pasó a jugar Eh Más de centro delantero Y ahí Le costó un poco más Porque bueno No Es Es más de habilidoso Exacto Y no No tiene el El porte Del tío Para hacer Y entonces Le costó un poco Pero sí En el primer tiempo Fue uno Uno de los que más Se destacó De los nuevos Eh Lucas ¿Cómo está la cancha de Unión? ¿Cómo se la ha laburado? No 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 he estado Pero Bueno Por lo que me han comentado No está muy bien Eh La verdad que Este año No Digamos Alcará estuvo por ahí Abocado a otras A otras obras Estuvo haciendo tribunas Del lado visitante Que siempre fue el El lado criticable De De la cancha Eh Después Hizo una cancha de fútbol 5 Y digamos Como que por ahí La cancha No se Tampoco Alcará Pensaba entrar En primera instancia Estaba la posibilidad De no entrar ¿No cierto? Eh No Alcará había decidido que no De hecho Había presentado una nota Pidiendo que se arranque ahora Se arranque en septiembre Había pedido Que cuando se hizo la reunión Ni siquiera La tocaron a la nota Bueno Alcará dijo que no iba a entrar Eh Junto con varios clubes Después algunos habían decidido entrar Como por ejemplo Los de Hernandaria Al final después Por la pandemia Se suspendió todo Y bueno Justo llegó la época Que Alcará Si había dicho que iba a participar Así que Y que entró Y creo que por ahí El hecho de que también Sea un campeonato corto Eh Ayuda también A que A que se haga un esfuerzo Trayendo algún Que otro jugador De jerarquía Porque dura poco Básicamente Bueno Luquita Eh Agradecerte por tu tiempo La verdad que Eh Importante Te vamos a estar Nos vamos a estar comunicando Seguramente Eh El próximo lunes Ha sido ese clásico Que también ha tenido Clásicos históricos En los noventas Así que Eh La verdad que es un partido Que bueno Todos quieren jugar De hecho a mí Hoy ya me han estado preguntando Que las entradas Que esto Que lo otro Porque nadie se lo Nadie se lo quiere perder Bueno lamentablemente Bueno lamentablemente No va a poder ser Porque Hay una restricción En cuanto al público Pero Pero sí La verdad que Todo el mundo Además Debut de Alcaraz Como local Después de un año y medio Sin jugar Y justo Con su clásico rival Bueno Lucas Agradecerte por tu tiempo Sabíamos que Estaba ocupado Estabas de niñero Así que Gracias por la comunicación Y Y seguramente El lunes que viene Si podemos Nos vamos a comunicar Con vos Para ver Que dejó ese partido Así que Te agradecemos Y la mejor de la suerte Eh Para mi equipo Candidato también De la Liga de Paraná Campaña Bueno dale Muchas gracias No hay ningún problema Con ustedes quieran Eh Nos ponemos en contacto Y Algo podemos hacer Gracias Lucas Abrazo A ustedes Un abrazo Bien ahí estaba entonces Lucas Rodríguez No No es el arquero De Cañada Sino que es Lucas El encargado De las redes sociales Y periodista también de ahí De la ciudad de De Alcaraz Vive en María Grande Pero es de Alcaraz Bien Así que Le mandamos un abrazo gigante Y gracias por la comunicación De hecho también Así que bueno Eh ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Estamos bien eh El fixture tenemos Tenemos el fixture 9 de 58 Eh Doy los resultados Está rápido Vamos Eh Vamos a tirar resultados ¿O no? ¿Se anima o no? No se anima ¿No? Eh Se anima O no lo hacemos ¿Qué quieres hacer? Vamos a hacerlo así Y después lo mandan Justo donde dijo Que me Ya me No 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 Vamos 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 Bueno Bueno Tiro todo lo que pasó entonces En la primera fecha de este Paraná Campaña En la zona centro Porque el club atlético María Grande Después de 30 minutos nos avisaron que había ganado Eh Está bueno porque Había de ley No Lo peor de todo que la gente del litoral decía ¿Cómo salieron? Una a uno Le digo una a uno Ya terminó Ya está Creería que terminó Al rato me dicen No Ganó a uno Mamita Mamadera Con goles de Vera Y Sanabria Eh María Grande Atlético María Grande le ganó por 2 a 1 Con goles de Samir Lescano Eh El Primer gol Fue el primer gol del Paraná Campaña me parece ¿El de? El de Samir Lescano El de Tavosi Me parece que fue por lo menos el primero que Que dijeron Cerrito Perdido a 30 segundos 30 segundos Ah Cerrito fue Perdón Perdón Fue en tu unida Cerrito Fue en tu unida Bien Eh Entonces fue triunfo del rojo Allí sobre Tavosi Nos vamos en el partido que estuvimos por supuesto con la transmisión central de la radio Viale Viale empató 1 a 1 con goles de Eh Ackerman Para Litoral Y Correa Un tremendo golazo de Dieguito Correa Para darle el empate a la B A su lado Nos vamos a la zona sur Vamos Algunos dirían Si está hablando de la zona sur No No Ahora es centro La que tenemos de este lado Nos vamos a la zona sur Porque Eh Fris Le puso el 1 a 0 Para darle la victoria A Unión Para mí Uno de los candidatos A pesar de que se había quedado con dos menos Seguí no pudo encontrar el empate Así que se quedó con los tres puntos Unión De Crespo Le ganó 1 a 0 A Seguí Nos vamos a Cañadita Otro de los candidatos para los muchachos Botegal Osuna Y Pablo Rodríguez Le dieron la victoria por 3 a 0 Frente al rojo De Sarmiento De Crespo Que se había quedado con la copa Crespo Pero bueno Se topó con justo Con uno de los candidatos De este programa de campaña Como Cañadita Central Contenta la gente de seguir Bien Nos vamos a la zona norte ¿Quiere que vayamos a la zona norte? Vamos Vamos a la zona norte entonces Porque Rodríguez Y Benítez Le dieron la victoria a Juventud Unida Extraño Para todos Bueno La gente de Borre dice que no Que no era extraño eso Le dio la victoria Como visitante Frente al club Unión Agrarios De Cerrito El equipo comandado Por nuestro amigo Pablito Comas Que no ha venido a comer asado No ha venido todavía La verdad que bueno Y nos vamos Al deportivo Bobril Porque fue victoria Frente al equipo de Sarmiento De Asencamp Por 1 a 0 1 a 0 goles de Taborda Que me queda Empataron No se sacaron diferencia El León Contra mi candidato Unión Alcaraz 0 a 0 Se repartieron puntos Así que quedaron así Los muchachos En la zona En la zona Norte Muy bien Cristian Ramón Eh Usted me da tiempo Y busca el fixture Busca el fixture Y voy a tirar una bombita ¿Vas a tirar una bomba? ¿Justo antes de irnos? Antes de irnos ¿Qué pasa? Tuvimos Nota y nota y nota Y no tuviste Tiempo de escuchar El audio que me mandaste Ah no A ver Mándemelo ¿O no se puede? Se está viendo O se está dudando Ajá De que Arsenal Juegue el domingo Yo te lo estoy diciendo Se está dudando Hay rumores Ajá Que el partido Podría postergarse Para el sábado Por falta de personal De la policía Epa Eh Seguramente Mañana tendremos Una charla con el comisario Para ver Qué es lo que cuenta Si este rumor Se hace realidad Pero la Eh Digamos La idea Que se pase Para el sábado El partido Creo que está Moncho Mirá vos Qué bomba Tiramos Eh Déjeme buscar El fixo Dale Mi teléfono Está complicado Ahora si juega El sábado ¿Qué pasa? No pasa nada ¿Cuál sábado? Eh Descansamos el domingo ¿Eh? ¿O no? ¿Y si? Bueno Hay que ver Cómo lo toma Fernando Cardoso Depende Cuando juega Cuando juega el patrón Claro Según cuando juega el patrón Aparte el domingo Juega la selección Argentina con Brasil A las 4 de la tarde Ah Tienes razón Tienes razón Tengo el fixture Dale Vamos rápido Tengo el fixture ¿Va a dar resultado ¿Va a dar resultado o no? No 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 Tiramos Ah Lo va a decir ¿Un cagazo tiene? No Está bien Ah bueno Listo Le vamos con poco resultados O sea que me está Ah ¿Quieres que resulta? Vamos a resultar La tiramos nosotros Dale 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 Vamos con la zona sur Sí La segunda fecha entonces de este Paraná Campaña Va a estar Allí con el primer partido Donde cultural El equipo de mi amigo Raúl Di Pancracio Va a estar jugando contra Cañadita Central El equipo de mi amigo Ayudante de campo El señor Petete Ringlofer Muy bien 2 a 0 Cañada 2 a 0 Cañada Sí Bueno para mí va a ser 1 a 1 Bueno Mamadera Va primero ahora No 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 Eh Sarmiento De Crespo El clásico allí Va a estar jugando Contra El verde Unión Otro de los candidatos para mí Sarmiento Unión Vas vos ¿Yo ahora? Sí Sarmiento 2 a 0 Ah bueno 2 a 0 Unión Queda libre Por supuesto seguí Bien Lo maté a mi candidato Bueno me va a ser el primero Va a pegar ahí ¿Qué quiere que haga? Segunda fecha entonces Nos vamos a la zona Centro La que Donde vamos a estar nosotros Arsenal Que no se sabe el día Que va a jugar Ahí estamos entonces La bomba que tiró Marco Arsenal Contra Atlético María Grande Marco El verde El último cambio El verde ¿El verde? Verde Verde 3 a 1 3 a 1 Sí Es bueno Bueno yo te digo lo que me parece Eso porque quiere ir a la cancha Porque va a la cancha No tenga miedo De decir ¿A dónde? No no digo Para mí 1 a 0 Nada más Uno solo ¿Quién? Arsenal ¿Tenés miedo que tiene que ir a la cancha? Ah Decido que tenés miedo Hay que estarlo del tejido Si yo después No está bien No bueno Nos vamos El deportivo está vos y Viale ¿Yo? Vos Viale Unión a Norte Marraquito Unión Alcaraz El deportivo El clásico Empate 1 a 1 Alcarado a 0 Bueno Simple Con un partidazo Vamos a ver Me están esperando para comer Juventud Sarmiento Unión Agrario Cerrito Que necesita la victoria Porque bueno Perdió en su casa ¿No? Sí Ajá Me dijiste Juventud Sarmiento Ajá Contra Unión Agrario Cerrito Eh Se levanta Cerrito 3-0 3-0 Sí Eh Para mí también Pero 2 a 0 le voy a poner yo ¿Sabes? Bárbaro Y Juventud Unida El que dio el Batacazo En la primera fecha Va a estar jugando Contra El León de Asengam De local De local Si le hizo eso a Cerrito de visitante Guarda Un empate Empate 0-0 Yo también Partido cerrado 1-1 Gol de Quiro Bueno El empate a lo último Cuando terminaba Ahí está Qué visionario que se hace Es así Qué visionario Es lo que hay Bueno Bien ¿Nos vamos? Nos vamos Gracias Chopper por haber venido Lo esperamos algún día Después va hasta toda la mesa Ahí los quiero ver Es problema Es problema Cardoso es bravo para preguntar Aparte Se pelea siempre con los árbitros A Freddy lo sacó de parietas Vecino 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 Gracias Chopper por haber venido Gracias Juan Y darnos una mano acá en el programa Y charlar con nosotros Nunca habíamos tenido un árbitro Muy buena la nota Muy buena Hay cosas que no se saben Y bueno Lo queda por hablar todavía Porque va a venir de vuelta Seguramente Hablamos Hablamos un asado Ah bien Perfecto Esa es buena Es buenísima Marco Dale Nos volvemos a encontrar el próximo Lunes Aquí en Después de la Fecha Por supuesto a la gente de Seguir Le mandamos un abrazo gigante A la gente de Taboz Y la gente de María Grande La gente de Allí De toda la zona norte La gente de Cerrito Que nos estaba escuchando La gente de Alcará Le mandamos un abrazo gigantesco Y por supuesto a la gente de Remanso Que nos saca allí En toda la parte de Hernandaria Piedras Blancas Y donde va a ser Santelena Santelena También así que le mandamos un abrazo gigante A ellos también Que están prendiditos A partir de mañana A partir de qué hora De las 2 de la tarde 14 horas Va a estar saliendo el programa Por Remanso Todas las notas Las podés ver Y escuchar otra vez Así que Marco Un gustazo Y mañana Seguramente van a tener Lo que va a pasar con Arsenal Si va a jugar el sábado O el domingo ¿Sí? Exactamente Mañana seguramente Vamos a charlar con el comisario Para ver qué es lo que dice Sobre este rumor Que se habla de pasar el partido Para el sábado Y no el domingo Por tema de Pobre la gente de Arsenal Sí, ni hablar Pobre la gente de Arsenal Quedó libre Y ahora se lo van a pasar para el sábado Exactamente Y los chiquitines ¿Qué van a pasar? Van a tener que arreglar todo, ¿no? Hay que ver Bueno, mañana vamos a hablar seguramente Dale Abrazo grande, Morquillo Un gusto Chau, Juan Chau, Juan